Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Estoy aquí con mi buena amiga Laime de Rosario de Columbus Urban League. Mira, es interesante lo que van a hacer ustedes en el junio 10 porque comprar una casa en este país es como interesante y asustoso. Sí, bueno Luis, es una clase que es totalmente gratis para la comunidad hispana. Va a ser los sábados, empezando este junio 10, de 9 a 5 de la tarde. Y es un proyecto medio nuevo para la Liga Urbana, ¿cierto? Es algo que ellos lo hacen ya por varios años, casi 7 años para la comunidad de habla inglés, pero esta es la primera vez que es ofrecida para los hispanos. Mira, interesante porque los tópicos son, por ejemplo, crédito y otras cosas que uno necesita saber para estar listo para comprar una casa. Es todo lo que tú necesitas, toda la información empezando desde la búsqueda de la casa, el préstamo, la deuda, el apreso de la casa, o sea, la evaluación de la casa, el cierre, el seguro, los intereses, todo en general lo que la persona necesita. No, y ese es un tópico intimidante porque uno va a decirle a un banco que le presta o no dinero. Es bastante intimidante, sí. ¿Y dónde es? Es en Columbus Urban League, sábado 10 de junio. Para Flags Informativo, Luis Orozco, gracias por tu sintonía. Hasta mañana.